...que ha sido una decisión acertada del presidente Morales, lo acompaña un equipo local, nacional, importante y un equipo internacional de abogados del más alto perfil con una gran experiencia en este tipo de confrontaciones y en este tipo de juicios. En consecuencia, mi impresión es que el equipo que ha conformado Bolivia es un equipo del más alto nivel. El presidente ha hecho la iniciativa, el presidente está liderando esta lógica del país y el presidente legítimamente va a uno de los hechos más importantes que Bolivia encara en su política internacional. El juicio tiene éxito y Bolivia recupera el mar. El presidente Morales se consagra para la historia para siempre. Una pregunta especial que te quiero hacer. Tú, viendo las circunstancias de cuando gobernabas y pasado el tiempo y que hubiera sido otro el ambiente, hubieras tomado la misma decisión quizás de enfrentar con un juicio a Chile. Debo confesarte algo. No se me pasó por la cabeza. No porque no quisiera hacerle un juicio a Chile, sino porque había una sombra. Yo creo, ¿sabes cuál es? Me parece lo más ingenioso, lo más interesante de cómo han razonado los juristas que han planteado la lógica del juicio contra Chile. Es que estábamos demasiado condicionados por el tratado de 1904. Porque es una jugada maestra, por decirlo de alguna manera, muy simplona, pero esto debería entenderse a nivel de todos. Porque esto que está pasando, en última instancia, representa a todos. El presidente nos representa a todos los bolivianos, oficialistas, opostores, medios o no, porque necesitamos estar unidos en una causa de este tipo. Te diré algo más. Pueden oponerse al presidente Morales si no tienen un problema. Pueden ser muy duros opositores al presidente Morales. Pero hay una cosa que tiene sentido. Suponer que todo lo que el presidente hace está mal, estornuda, está mal. No. Hay cosas que están más allá de nuestra mezquindad personal. Y que aún siendo opositor y aún sabiendo, Samuel Doria Medina lo sabe, Rubén Costas lo sabe, Juan de Granado lo sabe, que esto va a favorecer políticamente al presidente Morales, como ciudadano boliviano con honestidad intelectual debo aplaudir lo que el presidente está haciendo en el tema del mar. Mucha gente dice, y no es correcto, que lo que Bolivia está pidiéndole a la corte es que la corte le diga siéntense a negociar a ver qué sale. Y entonces dices, bueno, no es demasiado, para eso no necesitas hacer un juicio. No es verdad. Ya lo vea, lo dijo. Lo que Bolivia está pidiendo no es eso. ¿Qué es lo que Bolivia plantea? El argumento boliviano es que el compromiso unilateral de un estado, en este caso Chile, para con otro estado, en este caso Bolivia, un compromiso unilateral quiere decir que lo hace por sí y ante sí, implica una obligación jurídica. Si yo te digo, mira, Toto, yo te voy a devolver la casa que te quité en el pleito que tuvimos hace 20 años, y te mando una carta y te digo, querido Toto, considerando los planteamientos que tú me has hecho y los argumentos que tú me has hecho, estoy dispuesto a negociar contigo para devolverte la casa que te quité en el pleito que tuvimos. Eso es mi compromiso contigo. Si un juez falla a favor mío, o perdón, si un juez falla a favor tuyo, no es verdad, yo estoy obligado no a discutir y a negociar contigo qué vamos a hacer, no, estoy obligado a discutir contigo cómo te voy a entregar la casa. Así es. Porque mi compromiso fue devolverte la casa que te quité. Esta es la obligación jurídica. ¿Cuándo ocurrió eso? Ocurrió dos veces, en 1950 y en 1975. Pero voy a referirme a lo más cercano. En 1975, el gobierno del presidente Basser le presentó a Chile una propuesta. Y le dijo, ¿saben señores? Nosotros queremos negociar sobre esta base. ¿Cuál era la base? Queremos un corredor con continuidad territorial desde la frontera entre Bolivia y Chile hasta la costa y ese corredor pegado a la frontera Perú-Chilena. ¿Para qué? Para no partir en dos el territorio de Chile. Que esa franja de continuidad geográfica tenga acceso libre, útil y soberano al Océano Pacífico y que en el punto extremo de la costa tengamos proyección de aguas marítimas y que adicionalmente construyamos un puerto. Esa fue la propuesta boliviana. Mediante una carta, una carta firmada por el canciller Patricio Carvajal, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en diciembre de 1975 el ministro Carvajal le respondió al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y le dijo, ministro, hemos leído detalladamente la propuesta boliviana. Chile está dispuesto a negociar con Bolivia en los siguientes términos. Y en la carta, Carvajal dice, delito tal alito tal, de tal punto a tal punto. Es decir, Carvajal en la carta define exactamente las consideraciones geográficas del corredor desde la frontera hasta la costa. Y le dice, estamos dispuestos a negociar la soberanía para Bolivia. En consecuencia, esa carta establece el compromiso, sin presión de ninguna clase, del gobierno de Chile de entregarle soberanía a Bolivia después de hacer una negociación que perfeccionara determinados detalles de esa discusión. Ese es un documento que establece que Chile le ofreció a Bolivia a negociar soberanía. Además con detalles. Con detalles. Como tú diciéndome, la casa va a ser tal fecha. No es una carta genérica. Es una carta donde va marcando los detalles. ¿Por qué? Porque él establece y dice, no quiero que haya dudas de qué estamos discutiendo. Y hay algunas diferencias con la propuesta boliviana. Digamos que hay un hito un poquito más arriba, un poquito más abajo. Es decir, Chile hace su contrapropuesta para entregarle y la palabra soberanía está en la carta. No es una cosa genérica. Es decir, vamos a negociar con ustedes para lograr la soberanía en ese corredor. Bolivia puede ganar o puede perder. Yo soy optimista. Creo que el argumento es sólido. Pero uno no puede ser triunfalista porque si fuera tan simple ya daríamos por obvio lo obvio. Para eso vamos a un juicio. Un juicio lo puedes ganar o lo puedes perder, aún con las mejores razones del mundo. Yo creo que lo vamos a ganar. Pero hay que estar preparado para cualquier resultado. Y en lo particular, Toto, si Bolivia fracasara en este esfuerzo, yo no criticaría al gobierno. Porque creo que el gobierno está actuando de buena fe, haciendo lo mejor que en su entender puede para lograr el éxito. Lo primero, que no es verdad que la política exterior de Chile sea impecable, que se equivoca. Y que el planteamiento chileno no era correcto en su confrontación con Perú. Dos, que desde el punto de vista de su soberanía marítima perdió territorio. Y esto tiene una importancia significativa. Es decir, no es intocable, no es perfecto. Y que es posible llevar adelante pacíficamente y para buscar una solución positiva para Bolivia y Chile un juicio. Es decir, el juicio no es una acción para destruir a Chile o para perjudicar a Chile, sino por el contrario, para resolver definitivamente un problema pendiente. Y el segundo elemento, entender que hay una política con mayúsculas y una política del día a día. Y que en la política con mayúsculas no creo que se le deba criticar al presidente lo que está haciendo en la área. Y en la política con minúsculas es inevitable que haya un rédito político, como también sería inevitable un costo político si las cosas no funcionaran bien. Eso es parte del juego político de todos los días. Pero aquí estamos hablando de política con mayúsculas. Y creo que la coincidencia del acontecimiento no hace ni quita el hecho de que el presidente vaya. ¿Por qué podríamos criticar a alguien que le está mostrando al mundo que para Bolivia, con la presencia del presidente, este es el tema más importante de su política exterior? Me parece muy bien que el presidente Morales ofrezca un diálogo a pesar de estar en juicio, porque la posición boliviana no es una posición que digas le quiero quitar la mitad de su territorio a Chile. En absoluto. El juicio que Bolivia le está haciendo a Chile es un juicio basado en una posición pacifista, basado en una reivindicación mínima. Estamos hablando de menos de 2.500 kilómetros cuadrados, más o menos. Por lo tanto, de verdad que lo que Bolivia plantea es razonable, no pasa en absoluto en excesos que son imposibles de cumplir, y basado además en argumentos históricos, políticos y jurídicos muy fuertes. ¿Estamos hablando de más de 200.000 kilómetros cuadrados que se han perdido? 120.000 kilómetros cuadrados y 400 kilómetros lineales de costa, y lo que tendríamos si llegamos a una solución positiva es entre 10 y 12 kilómetros de costa. En un país como Chile que tiene 6.000 kilómetros de costa. Entonces, de verdad lo que planteamos es tan sensato que todavía me sigo preguntando cómo es posible esa testarudez de parte de Chile, que además bloquea un triángulo de desarrollo norte de Chile, sur de Perú, oeste de Bolivia, una complementación de aguas y de energía que Chile requiere, y un intercambio comercial de tecnología y de inversión chilena que Bolivia requiere, que serían espectaculares. Es decir, cierras la página del mar, positivamente para Bolivia, y abres un escenario de desarrollo común espectacular para Chile, Perú y Bolivia. Gracias. 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 Gracias.